En relación a todos los transportistas, el alcalde Álvaro Orzú ha sido muy enfático que no va a haber marcha atrás con estas sanciones que se le han colocado al transporte público. Más del 65% corresponden al cobro de tarifa excesivo. El otro 35% corresponde al abuso contra el usuario, al abuso contra el adulto mayor, a ir fumando dentro de las unidades. La superintendencia de transporte público va a seguir sancionando a cada uno de estos pilotos que incumpla el reglamento y, por supuesto, con todo el equipo de la superintendencia seguiremos monitoreando estas 109 rutas para dignificar al usuario. Si los pilotos están amenazando con este paro dentro de la ciudad capital, nosotros les advertimos que van a ser sancionados el peso de la ley y el reglamento va a caer sobre aquellas personas que el día de mañana no saquen sus unidades a operar dentro de estas rutas y, por supuesto, estaremos pidiendo a los empresarios que destituya y despida a cada uno de estos pilotos que forma parte de este abuso contra el usuario.